Estuvo a punto de morir cuando solo era un bebé. Acto seguido, tuvo que hacer frente a una infancia llena de peligros de la que solo el fútbol le ayudó a escapar. Y finalmente, sería ídolo en el Manchester United, verdugo en el City y toda una leyenda en el Boca Juniors. Hoy, en Historias de Venom, Carlos Tevez, el Apache. Si eres aficionado al fútbol, cosa que intuyo ya que por algo estás en este canal, estoy convencido de que en alguna ocasión te has parado a pensar en un determinado jugador y has llegado a la conclusión de que su vida podría ser trasladada perfectamente al cine. Y es que existen futbolistas cuya historia está cargada de épica y superación, como es el caso del argentino Carlos Tevez, más conocido como el Apache, a quien Netflix no dudó en dedicarle una serie no hace tantos años. Carlos Tevez nació en Ciudadela, una localidad de la provincia de Buenos Aires, y nada más llegar al mundo, su vida empezó a torcerse. A los seis meses, su madre, Fabiana Martínez, no podía hacerse cargo de él y fueron sus tíos maternos, Segundo y Adriana, quienes la acogieron con los brazos abiertos y le dieron un hogar en el famoso barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, y considerado como uno de los barrios más peligrosos de aquella zona. Cuando apenas tenía diez meses, Tevez tuvo que hacer frente a un trágico suceso que le marcaría de por vida. Su tía se encontraba tomando mate cerca de donde él estaba, con tan mala suerte que el agua hirviendo cayó sobre su rostro, cuello y parte del pecho. Al no saber muy bien cómo actuar, su tía decidió envolverle en una especie de manta hecha de fibras de nylon y acudir rápidamente al hospital. Ese pequeño gesto lo complicó todo, puesto que el material de la manta agravó las heridas del bebé. Carlos Tevez, que no llegaba al año de vida, padecía quemaduras de tercer grado y su estado era absolutamente crítico. Los médicos no aseguraban que fuera a salir adelante. Rápidamente fue operado y después de estar bajo cuidados intensivos durante dos meses, logró salvar su vida. Aunque eso sí, le quedaron graves secuelas en el rostro y también en el cuello, que darían paso a unas cicatrices que le acompañarían para siempre. A medida que fue creciendo, Tevez fue dándose cuenta del ambiente que le rodeaba, el cual estaba repleto de drogas, delincuencia y tragedia. De hecho, él mismo llegó a contar algunas de las cosas a las que tuvo que hacer frente cuando solamente era un niño. Un día estábamos jugando al fútbol y vimos cómo se agarraban a tiros. Rápidamente nos agachamos y cuando dejaron de disparar, seguimos jugando al fútbol como si nada. En aquella época, lo anormal era algo normal allí. Luego, cuando eres mayor, tomas conciencia de lo que veías. Pero en ese momento no te das cuenta de nada, solamente jugábamos al fútbol ajenos a todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Sin duda, la pelota y su tío, que ejercía como padre, fueron su gran salvación. Tanto es así que Tevez también contó en otra ocasión que vio demasiadas veces a familiares suyos drogados y tirados por el suelo, mientras que su tío le insistía una y otra vez en que se centraran el fútbol para evitar acabar de esa manera. Menos mal que Carlos, o Carlitos, como le conocían en su barrio, terminó haciéndole caso, aunque hubo una época en la que coqueteó con todo este mundillo y formó parte de una banda de delincuentes llamada los Backstreet. Pero, finalmente, se apartó del ámbito de la delincuencia y puso los cinco sentidos en el fútbol, deporte que evitó que hubiera tenido un destino muchísimo peor. Solo hay que ver cómo acabaron su hermano biológico, por ejemplo, y su cuñado, detenidos por asaltar un camión blindado. Pero Carlos Tevez, que apostó por ese apellido en honor a su tío, empezó a jugar más en serio en el humilde club Santa Clara y a los cinco años todo cambió. Un enviado de Old Boys llegaba al fuerte Apache en busca de nuevos talentos y se enamoró futbolísticamente del jovencito Tevez. Acto seguido, Carlos Tevez, que no tenía dinero ni para unas botas de fútbol en condiciones, empezó a formarse en los equipos inferiores del Old Boys hasta que llegó Ramón Madoni y se lo llevó a la cantera del mítico Boca Juniors, donde fue creciendo hasta debutar en 2001 con el primer equipo de la mano de Carlos Bianchi. Apenas tenía 17 años, pero Tevez ya era una de las grandes promesas del fútbol argentino y había conseguido dejar atrás todo ese oscuro mundo que le rodeaba en su infancia. Poco a poco, la bombonera fue rindiéndose a aquel joven Apache que tenía el regate como principal virtud y que con 19 años ya era la estrella absoluta de la primera plantilla. Además, Tevez se consagró a lo grande, marcando cinco goles en ocho partidos que disputó en una Copa Libertadores que Boca terminaría ganando. Acto seguido, superó una lesión y llegó justo a tiempo para ayudar a que el combinado argentino superara al Milán en la Copa Intercontinental. Sus grandes actuaciones iban en aumento, al igual que la atención de otros muchos clubes que soñaban con ficharlo. Sin embargo, fue el Corinthians brasileño quien logró este objetivo a cambio de 15 millones de dólares. Un precio nada barato si tenemos en cuenta que el traspaso se fragua a principios de los 2000, concretamente en el año 2004, y entre clubes sudamericanos. Pero el equipo carioca acertó de lleno con su fichaje, igual que acertarás tú si le das like a este vídeo y te suscribes al canal. En Brasil, Carlos Tevez solamente duró un año y medio, pero fue tiempo más que suficiente ya que le sirvió para ganar el Brasileirao y poner rumbo al fútbol europeo. Su primer destino en el viejo continente fue el West Ham, de ahí al Manchester United, en el que dejó ella, y se convirtió en campeón de la Champions League. Después pasó por el Manchester City, donde protagonizó un gran conflicto con el técnico Roberto Mancini. Todo surgió en un partido de Champions frente al Bayern de Múnich. El crono iba camino de los últimos 20 minutos de partido cuando Mancini y Tevez empezaron a discutir. Según el entrenador, el Apache se había negado a entrar al campo, cosa que el jugador desmintió afirmando que lo único que hizo fue no calentar, puesto que ya lo había hecho. Independientemente de quién tuviera razón, lo cierto es que Mancini aseguró que Tevez no volvería a jugar más en el club y le suspendieron durante dos semanas. Esta circunstancia dio pe a varios meses de Carlos Tevez sin estar presente en partidos ni en convocatorias con el City, lo que le llevó a forzar su marcha en más de una ocasión y emprender viajes argentinas sin permiso del club. La afición terminó muy quemada con él y todo este jaleo entró en una espiral que paró cuando el propio Tevez decidió pedir perdón, seguramente consciente de que tendría que seguir en el cuadro inglés más tiempo del que pensaba. Una vez consiguió salir de Manchester, su última aventura llegaría con la Juventus de Turín antes de volver a casa. Y es que contra todo pronóstico y teniendo aún capacidad más que de sobra para seguir rindiendo a buen nivel en cualquier liga puntera de Europa, Carlos Tevez decidió volver a Argentina y volver a vestir de nuevo la camiseta de Boca. Esta iba a ser su segunda etapa en el club, puesto que hubo una tercera, ya que entre medias decidió irse a probar fortuna a la Superliga China con el Shanghai Shenhua. Finalmente, en 2021, terminó dejando Boca Juniors consciente de que la muerte de su tío en época de pandemia supuso un duro revés para él en todos los sentidos. Tiempo después, confirmaba que ponía fin a su carrera como futbolista, dando paso a un nuevo camino como entrenador. Y de esta manera, Carlos Tevez entraba en la historia del club como uno de sus extremos más importantes, jugando 279 partidos en los que marcó 94 goles que ayudaron a Boca Juniors a levantar 11 títulos. Y como te comentaba anteriormente, cuando Tevez decidió poner fin a su vida como jugador de fútbol, optó por convertirse en entrenador, llegando a dirigir a otro histórico del fútbol argentino como es el Club Atlético Independiente. Aunque es importante señalar que más allá de copar portadas por su labor como técnico, el Apache volvió a ser noticia hace tan solo unos meses debido a un posible caso de corrupción. Carlos Tevez, junto a otros futbolistas y la familia de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, ganaron más de 70 millones de dólares por la venta de parques eólicos, causando un presunto prejuicio millonario al Estado argentino y que tuvo origen en el año 2016. Ese año, la familia de Macri y Tevez compraron a la empresa española Isolux, que estaba en quiebra, una serie de proyectos que tenían como finalidad construir 6 parques eólicos y 2 solares en Argentina. Por esos proyectos, Tevez y Macri pagaron 25 millones de dólares. Y según ciertas investigaciones, esos proyectos terminaron en manos de la compañía china Goldwind, fabricante de molinos de viento y de Genella. El traspaso de los proyectos se hizo en tan solo un año y generó esos 70 millones de ganancia que te he citado antes, de los cuales Tevez se quedó con 17. Pero, para que el negocio fuera todavía más rentable, Macri, que ejercía como presidente del país, declaró crítico el proyecto de los parques eólicos, lo que ayudó a que la empresa china Goldwind pudiera entrar sus molinos a Argentina sin tener que pagar impuestos. Esto es a grandes rasgos lo que ocurrió, pero en medio de esta operación hay otros muchos flecos que siguen siendo investigados y que no merece la pena entrar en detalles. Lo cierto es que la sombra de la corrupción se ha echado encima de un Carlos Tevez, que siempre se le ha recordado por la afición de Boca, como también le ocurrió a Juan Román Riquelme. Y por cierto, este último jugador tiene una historia más que interesante que contar y que deja al Barça en muy, muy mal lugar. Si quieres conocerla, te dejo el vídeo de las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría preguntarte si crees que Carlos Tevez hubiera tenido hueco en equipos como el Real Madrid o como el FC Barcelona. Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spadeer Goulet. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!